Quiero dejarte saber que estás cometiendo un error grave que no te permite adelgazar Mi nombre es Iliamar Sánchez, soy consultora en metabolismo certificada de NaturalSlim y hoy les quiero compartir una información que yo sé que va a aclarar muchas confusiones y que realmente si estás tratando de hacer tu dieta 3x1 que nos hable el especialista Fran Suárez entiendo que esto va a darte realmente como un boost, un empujón para que puedas hacerla correctamente y pues logres mejores resultados en tu proceso de adelgazar Siempre nosotros los consultores trabajamos con los libros del especialista o por ejemplo con la guía del programa personal estas son nuestras herramientas de trabajo ya que lo que queremos es ayudarte a manejar los obstáculos que tengas en el camino Hoy estoy tomando la información del libro Metabolismo Ultrapoderoso Vamos a estar, si usted tiene este libro, trabajando sobre la información que se encuentra en el capítulo La dieta 3x1 para restaurar el metabolismo Si usted es la primera vez que nos ve en estos videos le voy a hablar un poquito de lo que viene siendo la dieta 3x1 y luego quedaría de tarea que busque en los mismos videos que tenemos muchos de los temas que hablamos sobre la dieta 3x1 para que la comprenda mejor A simples rasgos, esta dieta 3x1 lo que hace es que nos permite y aquí están estas fotitos para que sirvan como de ejemplo usted toma su plato y lo divide en 4 partes 3 cuartas partes del plato van a estar ubicadas con alimentos que se llaman alimentos tipo A que nos ayudan a adelgazar y una cuarta parte del plato entonces con alimentos tipo E que son los que si comemos en exceso nos engordan ¿Qué sucede? Los alimentos tipo E nosotros los estamos poniendo en esa categoría en base a una información que el especialista Fran Suárez da en el libro y es la siguiente Él dice, cuando hay glucosa en exceso en nuestro cuerpo con la ayuda de la insulina entonces ese exceso de glucosa se convierte en grasa almacenada Estos alimentos tipo E o estos alimentos que nos engordan normalmente son carbohidratos refinados pero en ocasiones hay otros tipos de alimentos como por ejemplo vamos a ver el maíz las remolachas que son carbohidratos naturales no necesariamente están procesados, pulidos o por un proceso de refinación pero aún así cuando entran a nuestro cuerpo hay un exceso de glucosa con la ayuda de la insulina entonces se convierten en grasa ¿Qué sucede? que cuando nosotros los consultores uno de los obstáculos con los que nos topamos cuando queremos ayudar a una persona a adelgazar es que tiene muchas veces datos incorrectos la verdad es que antes de encontrar los datos del especialista Fran Suárez quizás usted entró al internet empezó a ver videos y tiene un bombardeo de información usted puede estar pensando ok, como la avena me ayuda a bajar el colesterol entonces es bueno que yo me desayune un plato de avena y está ok que tengamos estas ideas no hay ningún problema con esto ¿verdad? está bien que usted tenga dudas pero para mí es bien importante que las podamos aclarar para que usted pueda hacer una dieta 3x1 que sea perfecta y que realmente le permita aplicar esta información y que usted la pueda sostener por mucho tiempo mire que la ropa le quede más suelta y usted logre su meta ok, de recuperar su metabolismo yo tengo aquí esta lista expandida de alimentos tipo E se las voy a mostrar rapidito solo para que vea qué es lo que estoy utilizando también está en el libro Metabolismo Ultrapoderoso y si usted quiere una guía de alimentos tipo A y tipo E como la que yo tengo aquí puede escribir en los comentarios y se les regala la guía de alimentos tipo A y tipo E para que usted la tenga y la estudie mientras mejor usted conozca estos alimentos mejores resultados va a tener entonces hay ideas por ejemplo de que todos los cereales en el desayuno usted podría pensar bueno yo voy a desayunar y como no tengo grasa en el desayuno pues eso me va a ayudar a adelgazar y ahí es que comenzamos un día con un desayuno desastroso un desayuno desastroso podría ser que usted se prepare un plato de avena buen plato de avena le echa leche regular usted prepara esa avena con leche regular quizás usted diga bueno lo que voy a hacer es que no le voy a echar la leche regular la voy a utilizar con poca grasa la leche la voy a utilizar con poca grasa sigue siendo desastroso porque pues la leche de por sí es un carbohidrato que es refinado y cuando entra al cuerpo se produce se convierte en mucha glucosa esto va a hacer que se produzca mucha insulina y que el calma se engrasa que se convierte en grasa posteriormente no solo eso vamos a seguir con el plato de avena el plato de avena tiene la leche tiene la avena que es un carbohidrato también muchas veces refinado ¿verdad? vamos a ver que usted dijo bueno pues como estoy haciendo una dieta y quiero adelgazar le voy a echar azúcar morena y esa azúcar morena cada cucharada de azúcar morena tiene alrededor de 16 gramos de carbohidrato que cuando usted viene a ver es casi lo mismo que un patacón o que un tostón que nos comemos así que ya ahí usted podría terminar en ese tazón de avena una taza de avena tiene 12 gramos de carbohidrato si usted utiliza 8 onzas y más o menos por esa misma línea va la avena en cuanto a carbohidrato alrededor de 12 gramos también así que cuando vemos ese desayuno básicamente tenemos puro alimento tipo E que nos engorda y no hemos pasado a la bebida todavía si usted pusiera por ejemplo ese desayuno de avena y viene y le pone un jugo de china también pues ese jugo de china ya viene con su azúcar natural pero en ocasiones se le pone azúcar añadida y a veces no estamos pensando con toda esta información y si usted ve un plato de avena con un jugo de china natural y unas tostadas en pan integral mire usted se puede llevar la idea de que usted está haciendo un desayuno saludable y esto es un error completamente vamos a ver que en los alimentos tipo E se encuentran por ejemplo también las frutas que esto es otro error común que se comete ciertas frutas como las ciruelas secas yo recuerdo en algún momento antes de estar trabajando acá en Natural Slim que yo pensaba que una buena merienda saludable era una cajita de ciruela seca y entonces uno pensaría que esto mire de hecho espectacular porque no estoy merendando galletitas ni refrescos estoy comiendo ciruelas pues esto es un alimento tipo E pasa también por ejemplo acá en el libro Metabolismo Ultrapoderoso usted va a ver va a observar que en las frutas también tenemos por ejemplo las uvas nos caen ¿verdad? como alimento tipo E la toronja el melocotón la papaya la piña y esto no es para que se me estrese y ahora piense que no puede comer nada que esa es la siguiente conclusión a la que llegamos bueno pues no puedo comer nada no, no es que usted no pueda comer nada queremos que usted coma y que disfrute y tenga un estilo de vida pero todos estos alimentos usted los va a ubicar en una cuarta parte del plato no van a formar parte de lo que principalmente usted va a estar comiendo durante todo el día y este tema de las frutas pues causa mucha confusión y la quería aclarar realmente tengo personas por ejemplo que empiezan a hacer el sistema natural slim y nosotros tenemos unas batidas de proteína en la mañana porque las proteínas como usted va a ver en el libro el poder del metabolismo y las grasas son las que despiertan mejor el metabolismo en las mañanas pues de repente la persona está utilizando estos datos que no son del todo correctos y quiere echarle a la batida digamos que medio guineo y el guineo tiene muchísima azúcar natural también o quiere utilizar papaya y quiere entonces comenzar a utilizar alimentos que parecerían saludables pero que realmente son alimentos que nos engordan si los utilizamos en exceso también otra de las cosas que me pasa muchísimo con las personas o dudas que tienen que se las quiero compartir cuando se está haciendo la dieta 3x1 es la duda sobre la miel se pensaría que la miel tiene muchos beneficios lo hemos anunciado por muchas partes muchos testes se recomienda que se hagan con miel pero si abusamos entonces vamos a estar ingiriendo un exceso de alimentos que nos engordan o alimentos tipo E también pasa con el sirop de agave me preguntan muchísimo me dicen bueno y este sí entonces lo puedo utilizar porque pues es natural y es bueno y también es otra de las confusiones que se tiene la de la leche totalmente y este tema ¿verdad? pues hay como como se menciona en el libro El Poder del Metabolismo hay muchas personas que son adictas a la leche y cuando se les toca este tema como que les cuesta un poquito de trabajo ¿verdad? pues también el tema de la leche no importa si es leche fresca UHT o deslactosada también esas otras dudas que me dicen mucha agua bueno pero si es deslactosada entonces la puedo utilizar si la puedo utilizar pero no es que que va a ser su fuente principal de esa bebida sino que usted lo va a utilizar mirando su plato también en la proporción de lo que sería la dieta 3x1 otra de las dudas que le quería compartir es con el tema de los panes integrales muchas veces se piensa que porque es un pan integral pues entonces es muy bueno y que usted se puede cenar una cena sencilla con unas tostadas de pan integral o un pan que tiene muchos granos por ejemplo pues también si su cena es principalmente de ese pan integral con una lasca de jamón y queso o una ensalada de atún usted está consumiendo un exceso de carbohidratos o de alimentos tipo en la cena así que es bien importante que solicite la lista la guía de alimentos que adelgazan y alimentos que engordan porque esta guía si usted se la estudia además de que tiene muchísimas fotos es muy 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 bella se las muestro por encimita verdad usted va a tener ahí todo el desglose de los alimentos que le ayudan a adelgazar va a tener ejemplos de cómo hacer la dieta 3x1 estudia esa guía lea bien esos alimentos tipo A esa información a usted le puede funcionar cuando usted va al supermercado por ejemplo hacer la compra pues usted dice mire qué bueno porque tengo todos estos alimentos que los voy a utilizar y me van a ayudar a adelgazar y pues si te gusta por ejemplo la pasta o las papas o el arroz cómo lo puedo entonces incluir dentro de la dieta 3x1 así que escribe en los comentarios realmente ese es el trabajo de nosotros los consultores ayudarle a usted a que esta información sea sencilla que usted la pueda aplicar de manera exitosa para que logre su meta natural slim el peso que se fue para siempre